¡Shh! ¡Shh! ¡Todo en orden, McCoy! ¡Ya está aquí! No hay nada que temer. No sabía que volverías. ¿Cómo dijiste? He guardado esto... para ti. ¿Puedo despejarme? Utiliza la pileta para mover un lanzamiento. McCoy quiere llevarme... al transportador. Rayo tiene un injero oto de limpië. ¡Vamos de un desinterraco. Correcen los diatramas para añadir objetos a la batería. ¡Todo en 14 hours! Isaac, ¿estás ahí? Nos han atacado Kendra ha desaparecido, estaba aquí y después... No lo puedo creer que la haya perdido Podemos lograrlo Consigue los códigos del D.R.I. del capitán y encontraremos a Nicole Parece que la tripulación bloqueó la puerta del ala de urgencias Vuelala para llegar hasta el depósito Coge explosivo termita del almacén médico Y un detonador de la zona de terapia con gravedad cero Debería estar paquillo abajo Joder, no hay comunicación con estas interferencias Todas las armas tienen un nodo de disparo alternativo Todas las armas tienen un nodo de disparo alternativo Todos ya están recuperando edition de Ontario ¡Gracias! Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. ¡Gracias! 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 Por Dios santo, ¿qué pasa ahí abajo? Ha dado en el clavo, doctor. Eso habrá de ellos. No estoy tan seguro. Seguro que los problemas de la colonia están relacionados en que se mueve con la efigie. Puede dar por hecho lo que quiera, pero yo no lo haré. La efigie es gloriosa, divina. Ya lo sabe. Los caminos del Señor son indescrutables. De todas formas, mañana lo tendremos a bordo y podrá investigar lo que quiera. ¿Por qué está tan preocupado? ¿Preocupado? Capitán, la gente se muere ahí abajo, se matan unos a otros. ¿Es esta locura la transformación que nos enseña la uniología? Doctor Terence, siempre hay riesgo cuando las apuestas son altas. Y aquí, son altísimas. Podría cambiarlo todo. Por eso me preocupo. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!